Necesitado Necesitado Me encuentro señor Ayúdame a ver Yo quiero saber Lo que debo hacer Muestra el camino Que debo seguir Señor por mi bien Yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Dios mío Es lo que pido de ti Dame la fuerza para vivir Un día a la vez Ayer ya pasó Dios mío Mañana Quizá no vendrá Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez Tú ya viviste Tú ya viviste Entre los hombres Tú sabes Es mi Dios Es mi Dios Que hoy está peor Es mucho el dolor Hay mucho egoísmo Y mucha maldad Señor por mi bien Señor por mi bien Yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Dios mío Dios mío Es lo que pido de ti Dame la fuerza Para vivir Un día a la vez Ayer ya pasó Dios mío Mañana Mañana quizá no vendrá Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez Número